Si la paz queremos lograr, todos debemos participar. Es el lema de la marcha a favor de la paz de Colombia que realizarán este lunes festivo los estudiantes y profesores de la institución educativa El Emperador de la Comuna 14 de Cali. La personera estudiantil Juliana Inbachí dice que esta marcha contará con presentaciones artísticas donde se pretende mostrar el anhelo de paz de todos los colombianos. Los sextos, séptimos, octavos y novenos van a contar la historia de la paz y también la firma que se hizo el anterior jueves. Décimo y once vamos a celebrar la paz. Con un recorrido por diferentes barrios del oriente de la ciudad, se espera que los estudiantes empiecen a trabajar por el fin de la guerra en el país. La personera de la institución reconoce que desde los colegios se deben fomentar cátedras de paz y acercar el tema a los jóvenes caleños que se muestran desinformados. Y el colegio como tal debe cambiar, debe hacer un trabajo para cambiar la mentalidad de los jóvenes porque ahorita los jóvenes están muy cerrados a la paz. Las directivas del colegio afirmaron que desde las instituciones es importante aportar a la construcción de paz en el país. Carlos Chávez es el coordinador académico de este centro educativo y manifiesta que es importante generar alternativas con el fin de llevar a los estudiantes el mensaje del fin del conflicto en Colombia. Bueno, desde que la cátedra de paz se volvió obligatoria y necesaria para que se involucren las instituciones, nos ha parecido de manera muy relevante generar diferentes alternativas donde los jóvenes se puedan motivar hacia lo que tienen que ver los acuerdos de paz. Carlos Chávez dijo que la institución viene realizando actividades similares a las del próximo lunes para demostrarle a la comunidad que desde el colegio se le dice sí a la paz. El académico manifestó que con el propósito de festejar la paz se han convertido en líderes para los habitantes de la Comuna 14 que luchan incansablemente para dejar la violencia de lado. Estamos convencidos que con ese liderazgo estamos mostrando ante la comunidad muchas cosas significativas. La marcha en apoyo a la paz se realizará este lunes festivo 4 de julio a las 9 de la mañana y partirá desde la institución educativa El Emperador, ubicada en la diagonal 26P15, número 9332 del barrio Marroquín 1.